Gracias a Ricardo Campos y a Jorge Purépero Tapia, ya desde Purépero que estamos platicando en esta charla del tema de moda, del tema que ha movido a toda la gente seguidora de Atlético Morelia, de Monarcas Morelia. Y hemos visto una serie de manifestaciones. El día de ayer incluso hubo una rueda de prensa de Las Forras, la de Fuerza Morelia, que encabeza la señora Sonia y la locura 81. Y pues creo que se seguirá devolviendo mucho el asunto porque no hay ningún comunicado oficial de Morelia, hasta donde nosotros sabemos no está vendido aún. Sí están negociándolo y en eso están precisamente en ese movimiento. Incluso ayer el gobernador de Mazatlán señalaba que sí está la negociación, pero también lo comentó. No hay todavía nada cerrado, nada seguro. Entonces las próximas horas, los próximos días van a ser fundamentales. Buen día, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ismael? Buenos días. Bien, gracias. Pues acá con la incertidumbre todavía, ¿no? Sí, sí. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Ismael. Gracias por la invitación. Buenos días, chamaco Ricardo Campos. Nosotros saludarlos. Que estén bien. Buen día, Jorge. Bueno, pues qué más que autorizados que ustedes, que son parte de la historia del equipo de Morelia, ya sea Atlético o ya sea Monarcas. Y pues, ¿cómo ven esta situación? Ayer lo que comentaban mucho, y creo que ha sido el grito de la mayoría de la gente, que no hay un comunicado oficial. Y eso es lo que mantiene la incertidumbre, Ricardo. Bueno, sí, creo que eso nos da una esperanza de que no se concrete la situación, porque es triste, ¿no? Es triste porque sabemos lo que afecta a toda una sociedad como lo es la sociedad moreliana y michoacana en general, ¿no? Creo que sería un golpe muy fuerte, más allá de que sabemos que el fútbol es un negocio y que la gente, los secretarios, pues tienen su derecho, ¿no? A hacer lo que quieran. Pues creo que la gente sí merece un respeto porque ha apoyado siempre al equipo, ¿no? En las buenas y en las malas, la gente siempre ha estado. Y en general, bueno, pues es un problema también económico para la sociedad. Hay muchos empleos que dependen del mismo fútbol, ¿no? De los partidos, del estadio, de la venta de playeras, no sé. Muchas cosas, ¿no? Así es. Jure, pero ¿cuál es tu sentir de esta historia nueva que se está viviendo o parte de la historia que se está viviendo del equipo? Pues fíjate que estos días atrás, desde que empecé a oír los comentarios del Morelia, pues prácticamente me hicieron sentir muy mal, lastimado de todos esos comentarios que siento que no es posible, no es posible que Morelia tenga que salir, no es posible y eso, pues es una incertidumbre para toda la afición. Una falta de respeto para la afición, querer sacar al Morelia, eso no se debe, no deben de sacar al Morelia por ningún motivo. O sea, como dice Ricardo, es una falta de respeto y más que nada para la afición que tanto los ha apoyado en las buenas, en las malas, una afición noble, una afición que se ha entregado al equipo y cómo es posible que de un día para otro quieran quitar al equipo. O sea, que no es justo esto. A mí me tiene muy indignado, enojado, sacado de onda, como se dice. Y como estás diciendo, yo también me tocó oír hablar al gobernador y no hay nada concreto. Ojalá, y como dice también Ricardo, ojalá y no se llegue a concretar esto, ¿verdad? Sí, pues ojalá. Ricardo, tú lo viviste como jugador y como directivo. ¿A qué atribuyes que se esté dando esta situación? Yo creo que, primero que nada, como decía yo en un principio, el fútbol es un negocio y el propietario del equipo pues es negociante a fin de cuentas, ¿no? Y evidentemente hay una ciudad, hay gente interesada que pone dinero, ¿no? Porque el equipo se vaya. Y me parece que eso es lo que mueve a los dueños a que se tenga, a pensar en irse, ¿no? Y entonces, por ese lado, pues están buscando el mismo apoyo del gobierno de acá para que el equipo no se vaya. Es un tema que no es primera vez que pasa, creo yo. Es una situación que frecuentemente ha pasado cuando han cambiado los diferentes gobiernos, sobre todo, que los dueños buscan el apoyo porque también saben que para la ciudad, para el Estado, es de suma importancia el equipo, ¿no? Entonces, como que buscan llegar a un acuerdo en ese sentido, buscan el apoyo para no ser los únicos que carguen con la responsabilidad. Sí, sí insisto, creo que la gente no se merece esta incertidumbre porque la gente es muy noble, como dice Jorge, la gente aquí apoya siempre en las buenas y en las malas y hoy por hoy hay gente que sufre mucho, ¿no? Por la situación de que el equipo tenga la posibilidad de irse. Y uno de los que sufre eres tú, Puré, pero Tapia, porque recuerdo bien en una comida de esas que tienen después de los partidos de esta liga de veteranos y lo expresaste, ¿qué era para ti Atlético Morelia? ¿Qué era para ti Morelia? Pues, yo de recién que llegué al Morelia, pues, llegué con una ilusión, una ilusión muy grande de, pues, de jugar en primera división, entonces, yo estoy muy encariñado con el equipo, el equipo me duele mucho, este, y todos los jugadores, todos esos grandes jugadores que han pasado por el Morelia, pues, deben de sentirse mal, porque de alguna u otra manera, este, han dejado ahí sus años en el Morelia, le han tenido cariño, entonces, yo, sinceramente, yo lo digo con toda honestidad, yo el Morelia lo llevo a mi corazón, yo, yo soy parte del Morelia, es mi equipo, me duele, subí con el Morelia, luché, me entregué, para subir al equipo, y llegué con esa ilusión que gracias a Dios se dio, que subió el Morelia, entonces, esta persona, cómo es justo que, yo sé que es de él, es de él el equipo, pero no es justo que se lo quiera llevar de un día para otro, porque, porque eso es ya faltarle el respeto a la afición, es faltarle el respeto a todos los jugadores que estuvimos ahí entregándonos, luchando por el equipo, entonces, es una, es un insulto quererse llevar al Morelia, si nada más, pues no, le digo, este señor que se lo quiere llevar, pues, pues que lo deje en Morelia, que se lo pase a una, al gobierno, a otras personas que puedan comprar el Morelia, pero no, pues, y sacarlo, ¿por qué lo va a sacar si él no lo subió, él no ha estado allí? Pero en sí, ¿verdad? Esperemos que, que se llegue a un acuerdo y, y nos daría mucho gusto que Morelia, pues, siga en su, en su terruño, en su Morelia, todos los michoacanos están molestos, todos, la niñez, la juventud, pues, el día de mañana sin fútbol en nuestro Michoacán, nos van a dejar mancos, como se dice, totalmente, ¿verdad? Oye, ya ha habido muchas manifestaciones, ¿cómo ven, Ricardo, Jorge, las manifestaciones, desde el domingo hasta la fecha ha habido diario, la del martes, pues, fue más nutrida, incluso se criticó mucho, pues, por esta contingencia que está viviendo, que se ha aglomerado, el día de ayer se intentó hacer otra manifestación, la policía, pues, los invitó a que no lo realizaran por precisamente la contingencia, por la noche los porristas se manifiestan y, pues, ellos tienen dos posiciones bien claras, una, que no van a aceptar ningún otro equipo en caso de que se vaya a Morelia, que no sea de exjugadores o de empresarios michoacanos y otra, pues, que están exigiendo un comunicado oficial, ¿cómo ven este tipo de manifestaciones que se están dando por parte de la afición e incluso fuera de la ciudad? Yo creo que eso es una muestra del cariño que la gente de aquí le tiene al equipo, ¿no? De la solidaridad que siempre han mostrado, es una muestra del dolor que tienen y del temor que tienen de que se concrete esta operación, ¿no? Yo, como bien decías hace un rato, no se ha concretado, siguen negociaciones, por ahí, leí algo de que todavía el viernes tenían otra reunión. Entonces, eso nos da esperanza de que el equipo todavía se pueda quedar. Evidentemente, la gente se manifiesta por el temor que tiene a que el equipo se vaya, ¿no? Es muy dolorosa esa situación porque sí, la gente realmente sufre por esa situación a tal grado de que corran el riesgo de infectarse ahorita por el coronavirus se juntan y van y se manifiestan, ¿no? Eso puede generar problemas de otra índole más adelante. Entonces, eso es preocupante esa situación. Jorge. Pues sí, creo que la gente se ha arriesgado mucho por los contagios, pero aún así, esa afición tan noble, pues no le importa. Se anda manifestándose en las calles, en el estadio, hasta en partes de Michoacán, o sea, tan descontentos porque no se les puede hacer eso. Es increíble, increíble que pasen estas cosas en nuestro fútbol, la Federación Mexicana de Fútbol debería de actuar, pero hacen cosas y muchas cosas más que han hecho la federación que no lo, no, no, no lo hacen correctamente. Entonces, mi respeto es para la afición, mi respeto es para la afición tan noble porque andan en la calle y así andan, pues les duele, les duele su equipo, cómo no les va a doler, ellos no quieren por ningún motivo con tanta tradición en Morelia y volvemos a uno para llevárselo de un día para otro, pues está muy mal. Así es. Se está planeando una manifestación más grande, ¿creen que sería prudente que algunos jugadores también se unieran o cómo verían esa situación ustedes? Yo creo que, te digo, se puede, se puede sin duda, los jugadores, muchos de alguna manera se han manifestado, he visto mucho en las redes sociales a Marco Figueroa que se ha manifestado, incluso yo mismo he puesto algunos twitters en la, en, ahí en las redes sociales, en Instagram, incluso el, el, todo el plantel del, del equipo campeón, es más, se mandó un comunicado en apoyo y en solidaridad con la, con la gente. Yo creo que de alguna manera, no sé si participando en las marchas, pero de alguna manera se tiene que manifestar, pues el temor o la, o la incertidumbre esta que estamos viviendo. en tu caso, Jorge. Pues, pues yo estoy de acuerdo, yo creo que todos los jugadores que hemos pasado allí por el Morelia, pues, sí necesitaríamos juntarnos, ojalá y hubiera una manifestación grande, porque, porque, cuenten conmigo, yo me presentaría donde fuera, nada más que, que se pusieran de acuerdo los, todos los jugadores para manifestarse, porque, porque sinceramente, pues, no debe de pasar esto, pues, lo vuelvo a repetir, es, no se puede querer llevar el equipo así nomás, porque, porque a este hombre se le, se le ocurre, ya vamos llevándolo al equipo y, y pues no, yo pienso que, que está pues muy mal, ojalá y, ojalá y sí hubiera una manifestación de todos los jugadores y yo estoy dispuesto a estar donde, donde me siten por allí. Claro, aunque hay muchos riesgos, hay que tomar las medidas adecuadas, no hay caso de que, de que todo esto. No hay problema. Sí, así es. Bueno, pues, de alguna manera ya la, la gente sigue inquieta, sigue manifestándose, estamos a la espera precisamente de que nos informen de algunas otras acciones que van a seguir, pero por lo pronto sigue la incertidumbre. Este, ¿ustedes qué le dirían a la afición en este momento? ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer? ¿Qué tanto esperar? Yo le diría que agradecerles el apoyo que han mostrado siempre, agradecerles siempre el, el, el estar presentes en las buenas y en las malas, este, que, que para mí es una de las mejores, este, aficiones de México y que esperemos que pronto se resuelva esto, ¿no? tenemos fe en que la situación de que se llevan el equipo no se concrete por el bien de la ciudad, por el bien del Estado. Jorge. Pues sí, yo también, yo le, a la, a la afición, pues, sinceramente, la felicito por ese apoyo que se ha brindado siempre para el Morelia. como dice Ricardo, es una afición de las mejores de México que se entregan en su equipo, se entregan con todo al equipo, entonces, yo, la afición, pues, mis respetos, mis felicitaciones y, y esperemos que, que Dios quiera que esto se resuelva a favor. Esto ya se, ya se tardaron un poquito en, en el, en arreglarse y yo creo que eso es me parece que vamos por un buen camino un poquito, hay que esperar. Como de que estén dudando ya, eso puede ser. Pues sí, claro, entonces hay que esperar un poquito más para, para que las cosas se den a favor. Mis felicidades para toda la afición. Sí, Ricardo. No digo que, que eso es buen síntoma, que no, que no han dado una noticia oficial, creo que eso es bueno para, para todos, ¿no? Porque, repito, como dije al principio, que tenemos la esperanza de que no, de que no se llegue a un buen acuerdo para llevárselo y que, que se logre un buen acuerdo para que se quede. Son 70 años de historia, Ricardo, Jorge, o sea, y nunca Morelia ha estado sin fútbol profesional, sea de segunda, sea de primera. Sí, es muy, es muy doloroso que llegaran a llevarse el equipo porque es una tradición de muchos años que, yo creo, la historia se queda ahí, la historia no se va y todos los que de alguna manera participamos, este, ahí queda, pero creo que la historia debe continuar. Jorge. Sí, yo creo que Morelia es de Morelia, Michoacán, futboleros, pienso que una historia muy grande, una historia muy bonita que, al transcurso de tantos años, pues, se ha hablado del Morelia muy bien, de Michoacán, entonces, yo digo, si desapareciera Morelia, ¿qué va a hacer de esos niños, de esos jóvenes, que ellos tienen la ilusión, también de un día de jugar al fútbol profesional, de jugar en primera división, entonces, sería muy lastimoso, pues, dejar sin fútbol a Michoacán. Yo tengo fe, tengo esperanzas, que se resuelva esto a favor, y, como les digo, vamos a esperar unos días más. Pues, las próximas obras son fundamentales, los próximos días, en cualquier momento habrá alguna noticia, sea para un lado, para el otro, y, pues, ojalá que no se nos vaya el fútbol, y, sobre todo, de este equipo tan local, tan nuestro, de alguna manera, pues, es parte de la historia de nuestra ciudad y de nuestro estado, ¿no? Así es, yo creo que es parte de toda una sociedad, de toda una época, y, entonces, esperemos que, que todo llegue a buen término. Bueno, pues, les agradezco mucho esta pequeña charla, estaremos por ahí hablando todavía más sobre el tema, y, pues, esperando que haya buena, buena resolución, al final de cuentas, para beneficio de todos. Gracias, Ricardo. Gracias a ti por la invitación y estamos aquí a la orden. Ánimo. Gracias, Jorge. Gracias, Ismael, por la invitación. Como dice Ricardo, aquí estamos a la orden para lo que se ocupe y esperemos, pues, en Dios, que todo esto salga a buen término. Muchísimas gracias. Ricardo, un gusto saludarte, Ismael, un gusto saludarte, que estén bien, que cuídense mucho y ahí estamos en contacto. Igualmente, saludos. Saludos a los dos y ahí estamos. Gracias. Hasta luego. Ok.